No sé si es casualidad que yo me sienta así Siempre que tú estás cerquita de mí Dime, ¿qué me hiciste? ¿Qué droga me diste? Que desde aquella noche no soy igual Tú me miras y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está vía y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga esta noche no le bajes Porque la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está vía y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga esta noche no le bajes El gatito tuyo te perdió por mi aligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Qué rico tu mamá Te voy a dar la permanencia Ese es todo titulado en la eminencia Poderle tengo licencia Desde que fuimos a Florencia Me puso más bicha Pero no pierdes la esencia No, 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 no Y Karola Y te voy la buena No, no, no Ando sola No, no, no Le digas hola O vas a hacer otro pa' la cola Y si que te rola Ya soy fan de eso, por cola Me la pico y la lendo a las Poki y la Rola Eres tú que me controla En tus ojos veo el mal, mami, llévame en tu ola Hoy me siento bien puta, repiola Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está adiós y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así, no pares Baby, tú eres mi droga Porque la nota no le va Mami, llévame en tu ola Mami, llévame en tu ola